no 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 muy buenas a todos y bienvenidos al canal de media juega tarot primero de todo mil gracias a todos los miembros del canal se agradece muchísimo por esta función vamos a ver el partido del día de bueno de ayer iba a decir el de hace dos días al final se suspendió por tormenta por lo que vi en redes y luego el día de ayer se reanudó creo creo que sí 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 lo ha hecho así un golazo bien bien para poner imágenes de lo que es el partido cuando se tenía que jugar si o sí y luego de cuando se jugó ayer que fue a puerta cerrada remudándose desde el minuto en el que paró que fue de creo por el minuto 60 o 50 y pico algo así porque golazo de este hoy va que golazo este primer minuto de partido en paz que lo quería justo lo que va a aumentar lo quería chivas lo quería chivas y mira que golazo ha metido brandon vázquez no 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 es un golazo no 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 es un golazo es un golazo de brandon vázquez que viene el recorte que le ha echado al mozo vaya recorte vaya golazo vaya golazo a ver chivas te has llevado un primer golpe no no oigo aquí mal es guti no el que lo ha recibido mira los guti el que ha fallado el control el pasasino de guzmán vale viene ahí la anticipación no hay nadie para recuperarlo huy 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 chivas huy chivas chivas ha salido dormido chivas ha salido dormido dos goles en ocho minutos ha salido dormido el partido sobre todo guti que entiendo que guti se tenga que adaptar al equipo y esto pero pero han salido dormidos míralo 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 todo el mundo todo el mundo todavía sigue en guadalajara sigue en guadalajara no está en lo que es aquí en el partido está en guadalajara ok bueno control a cero dos a cero va ganando bueno que control dos a cero va ganando es insinati vaya tela vaya tela que bien ahí defendido vale ahí bien ahí bien ahí bien defendido otra vez brandon más que c otra vez brandon vale no se es fliparse que pena que pena alvarado vale buen cambio ahí buen control a ver alvarado suelta ya el balón para mozos en mano peralti peralti esto no esto no esto no es lo anterior mano hola creo que no me cago en los en los comentaristas tan localistas y decía y decíamos de orbañanos y decíamos de orbañanos orbañanos con comparado con los comentaristas que está teniendo la lisca orbañanos es imparcial ¿sabéis qué parada? madre mía podría haber sido el tercero orbañanos comparado con los comentaristas de la lisca que otro paradón es imparcial o sea tremendo 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 que cree que no hay mano no por eso la mano le rebota sabes del todo si tuviera la mano pegada no hubiera salido rebotada así si tuviera la mano pegada al cuerpo la mano no salía así de rebotada pues lo digo ya esto es mano esto es mano no es que la tiene tampoco puedes estar lo que es así sabes es que no que si te pegan la mano con los brazos un poco despegados es mano ya está ya está el balón va a portería es que el balón va a portería y aquí se queja del pie se queja del pie quiero verlo a ver quiero verlo porque parece que le pisa pues no no le pisa luego una vez en el suelo ya si cuando se va a caer a tropezar pero de primeras no parece que viene al bar hay luchado no parecía no parece que la ha pisado o sea que la ha pisado que pena que pena que pena ha luchado bien el balón ahí al barado que pena que pena que pena lo de antes era mano lo de antes era mano eso si bueno esto es falta hay cartulina amarilla ese pulvera esa amarilla esa amarilla clarísima si 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 no roja no es no pero no va encarando portería si mira si le expulsa esto no va encarando portería si a donde iba no va encarando portería va encarando hacia afuera no 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 qué dices qué dices qué dices qué dices no me lo puedo creer no me lo puedo creer menudo menudo arbitraje más malo menudo arbitraje más malo acaso no sabe el árbitro que ahora la norma dice de que si no va encarando portería porque justo le va a recortar justo le va a recortar y ya cuando ya comete la falta no cuando ya está yendo solo justo cuando le va a recortar a Sepúlveda le agarra a este y le hace la falta pero es que encima el recorte va hacia afuera no va hacia portería es cartulina amarilla no es cartulina es roja y ya en las pantallas le empiezan a pedir al público vaya tela esto es por lo que se suspende el partido pues tenemos en este partido antes de que se juegue lo que es la continuación que esa puerta cerrada además esto sí que lo sabía tenemos lo que es una mano que no ha marcado a favor de Chivas y esta expulsión de Sepúlveda que no es no es o sea son dos acciones clave que hubo un gol de primera Briseño que hubo un gol se reanudaba con todo en plan con Sepúlveda expulsado con los cambios que se hayan hecho o sea se reanuda tal cual tal cual hasta en ese momento estaba bien 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 Briseño sí 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 qué golazo qué golazo uno dos bien esto es bueno comenzar con un gol rápido es muy bueno comenzar con un gol rápido es muy bueno vamos uno dos todavía se puede todavía se puede todavía se puede eso es no qué cagadón qué cagadón madre mía la que ha fallado la que ha fallado si llega a chutar con su derecha al segundo palo porque bueno 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 espérate que aquí te estás te estás liando qué grande no bueno a cobrar de pierna derecha vale hay que ver ahí creo que está fuera de juego de otras formas por muy poco creo que estaba no se pongan parado ahí madre mía la realización madre mía la realización si párame ahí el balón ¿sabes? cuando ya ha remotado para saber si es fuera de juego o no párame ahí el balón madre mía la realización uy no sé si están fuera de juego no sé si están fuera de juego bueno y ya se están encarando creo que es fuera de juego creo que es fuera de juego creo que es fuera de juego no tengo una toma lateral toma lateral una lateral bueno bueno esto ya se está calentando esto ya se está calentando esto ya se está calentando no 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 lateral una toma lateral una toma lateral estas tomas son malas no aquí 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 para mí están fuera de juego por poco para mí están fuera de juego por poco tengo dudas de si la rodilla o la parte esta del brazo está ahí habilitando yo creo que está por muy muy poco pero deberían de tirar las líneas del bar deberían de tirar las líneas del bar pero para mí esto puede ser fuera de juego para mí esto puede ser fuera de juego no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro lo que sí tengo claro es lo de la mano y lo de la expulsión que no era expulsión pero o tiran a los 95 con 12 dice el árbitro ah ya ya está hasta aquí yo no sé yo no sé el arbitraje es muy malo el arbitraje es muy 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 malo no me ha gustado lo que he visto el arbitraje tampoco Chivas me ha gustado lo que es el exceso en el ataque y el defensa ha sido un partido malo de Chivas eso también hay que decirlo pero las acciones estas de la mano la expulsión de seguridad y este posible fuera de juego no lo tengo tan claro esas son acciones que influyen mucho en el juego muchísimo sobre todo la expulsión que no es pero bueno chicos que os ha gustado el vídeo que me comentéis qué opináis del partido del arbitraje pero bueno ya sabemos cuál está siendo la tónica en todo el torneo suscriba para más contenido activa la gama de notificaciones muchas gracias a todos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente